¿Qué tal? Muy buenas tardes, un miércoles 26 de enero, como siempre para todo el equipo del noticiero Hechos, es un gusto que usted prefiera informarse con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida, buenas tardes a usted que nos sintoniza a través de nuestras plataformas digitales, Facebook y nuestro canal de YouTube nos encuentra como Noticiero Hechos Más y Canal 12 SB respectivamente. Así iniciamos. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. Más de 40 mil nuevos empleos se generaron en el último año en el país. Así lo aseguró hoy el ministro de Trabajo, quien celebra además la creación de más de mil setecientas empresas. Operativos de las últimas horas en distintas zonas del país dejaron la captura de varios pandilleros implicados en el delito de extorsión. Le tenemos los detalles. La venta de productos naturales para tratar la tos y gripe ha incrementado en las últimas semanas. Muchas personas aseguran aliviar los síntomas con productos como la manzanilla y el jengibre. De acuerdo a la más reciente encuesta de la CISGALU, la población avala la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele con un 84%. En el ámbito internacional, en Estados Unidos más de 400 inmigrantes fueron detenidos en operativos por la patrulla fronteriza. Iniciamos con el detalle de la información. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, reveló que hay un incremento en cuanto al nivel de trabajo en nuestro país y lo comparamos entre las cifras de 2020 y 2021. De enero a noviembre del 2021 se generaron 40.459 nuevos empleos, según datos del Ministerio de Trabajo. Una cifra mayor en comparación a 2020, en el cual hubo pérdidas de más de 22.000 empleos. Y los principales sectores que han liderado el incremento de las cotizaciones por rama de actividad económica está de la siguiente manera. 16.3 de las actividades profesionales, científicas y técnicas. 12.9 comercio, restaurantes, hoteles, transporte, actividades, alojamiento y servicios de comida. El 12.6 es las actividades mobiliario, el 7.2 las industrias manufacturan y un 3.6 que es bien distante del 7.2 aparece el área de servicios. En noviembre del año pasado también se registraron más de 1.748 nuevas empresas, en su mayoría relacionadas a la información y comunicaciones. La evolución de patronos cotizantes en las planillas está de la siguiente manera, las actividades económicas que han impulsado el crecimiento de los patronos por planilla, tenemos el 9.1 de formación y comunicaciones, 6.0 comercio, restaurantes, 5.5 servicios. Castro también destacó un incremento en el número de cotizantes mensuales que superan los 900.000. Hemos inyectado algunas políticas que dinamizan esto, por ejemplo, el tema del fideicomiso de fideempresa donde se construye el programa oportunidades también estimula, también estimula. Nosotros hemos estado facilitando empleo decente, empleo formal a personas con 18 años de edad que nunca en el país tuvieron la oportunidad de tener una esperanza, mucho menos un empleo formal. Se espera que para este año el número de empleos crezca. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en más temas, los precios de algunos productos lácteos han tenido un aumento de hasta un 30%. Ante esto, la Defensoría del Consumidor analiza posibles sanciones para quienes eleven los costos de manera injustificada. Los establecimientos de ventas de lácteos se encuentran bajo la lupa de la Defensoría del Consumidor debido al incremento en los precios que se han registrado en algunos productos, como el quesillo y los quesos secos, donde a través de las inspecciones la institución ha identificado un aumento que ronda entre un 20 y un 30% en los costos. Por lo que analizan en qué casos podrían imponer sanciones establecidas en la Ley de Protección al Consumidor o del Código Penal. Los procesos de investigación llevan su tiempo. De momento ya hay varios requerimientos de información que nos van a ayudar a precisar justamente el nivel de responsabilidad y sobre todo la figura que he mencionado, que tanto pueden ser sanciones administrativas o también delitos fiscales que podamos nosotros encontrar para poderlos procesar a través de la Fiscalía General de la República. Hemos realizado pues una investigación seria, tanto a nivel de productores como también de comercializadores. De momento todo indica que es un efecto estrictamente especulativo. A partir de esta investigación vamos a deducir la responsabilidad de aquellas empresas que han estado incrementando sin ninguna injustificación los precios. Otro tema en el que se mantienen vigilantes es en el precio de los productos de la canasta básica, ya que debido al incremento en los costos de los combustibles, algunos proveedores y comerciantes tienden a elevar el valor de los alimentos. Y en función de eso, cualquier impacto en la estructura de costo debe ser proporcional. ¿A qué me estoy refiriendo? Que esos 15 o 20 centavos de incremento, de repente en alguna quincena en galón de combustible, no se puede trasladar directamente, ¿verdad?, a ciertos productos en particular porque hay una estructura de costo en el cual se debe distribuir el impacto de estos, de lo que puede tener el tema del transporte. Así que en función de esto, los análisis también de la Defensoría del Consumidor, al momento de determinar alguna práctica abusiva, también las estaremos nosotros realizando. Y enfatizó que también sancionarán a quienes hagan malas prácticas como el acaparamiento, el cual incluso podría llevar a prisión a quienes lo realicen. En caso de detectar temas de acaparamiento, es decir, de retención de la venta del producto para la alza de los precios, vamos a aplicar el Código Penal con el auxilio de la Fiscalía General de la República que puede llegar a sanciones de prisión de dos hasta los seis años. Y en caso de detectar incumplimientos en el orden fiscal, ¿verdad?, de parte de los comercios que no están emitiendo facturas o que no están llevando un debido control de sus inventarios, se estaría aplicando las disposiciones que el Código Tributario establece a los comercios. Además, los proveedores que incrementen de manera injustificada los precios de los productos alimenticios podrían tener sanciones de hasta 500 salarios mínimos. Recuerde que puede denunciar cualquier anomalía ante la Defensoría del Consumidor, marcando el 910. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y en la sesión plenaria se aprobó la suspensión de embargos a caficultores por el pago de capital e intereses de deudas adquiridas con el Fondo de Emergencia para el Café y con el Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero aplicados a las cuotas de pago, esto a partir del año 2013. Con esto, los embargos estarán suspendidos hasta el 31 de diciembre del 2024. También se suspende el cobro de intereses contratados con las entidades antes mencionadas. Esto va a ser un respiro realmente el poder evitar estos juicios, ya sea en el proceso que estén, que estén en ejecución o que vayan en camino ya en la parte mercantil o civil. Esto tanto el FICAFE como el FEC es una cuota que se paga por cada quintal oro producido y pues vendrá realmente a ayudar por este periodo de tres años que realmente van a tener los cafetaleros este oxígeno. Y el Ministerio de Hacienda colocó unos 134 millones de dólares en certificados del tesoro conocidos como CETES, es decir, una deuda interna a corto plazo para poder disponer de fondos que necesita ejecutar para el año fiscal 2022. Estos CETES fueron emitidos a 360 días con una tasa de interés de 7.5%. Vamos a cambiar de información porque cinco supuestos miembros de una estructura dedicada a la extorsión fueron detenidos en operativos realizados en el Departamento de la Libertad. En este caso, la Fiscalía giró 29 órdenes de captura. Por ahora, estas personas serán remitidas a instancias judiciales para iniciar el proceso en su contra. Se están resolviendo siete casos de extorsiones que están afectando principalmente a los sectores de Huizúcar, Villanueva. De igual manera se han emitido para otros sectores como lo son en Chalchuapa y San Miguel. Con esto, pues, estamos resolviendo, como ya lo dije, siete casos de extorsión y en esta zona, específicamente de Villanueva, se está impactando lo que es la pandilla 18 sureños. ¿Los hechos en qué periodo de tiempo se dan? Sí, estas investigaciones datan desde mediados de 2020, se han venido desarrollando con diferentes técnicas de investigación hasta culminar con la individualización y captura de los imputados este día. Y ahora vamos a enlazarnos con la periodista Jennifer Flores, que nos tiene más información judicial. Ella se encuentra en la subdirección de investigaciones donde se realiza la presentación de pandilleros detenidos. En las últimas horas te escuchamos. Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes. Contarles que el director de la Policía Nacional Civil brindó hace unos minutos una conferencia de prensa para hablar de las capturas que han realizado en las últimas horas y al mismo tiempo presentó a tres delincuentes que fueron capturados en el departamento de Santa Ana. A ellos se les encontró tres armas de fuego y varias porciones de droga. Escuchamos lo que decía el director al respecto. Del delincuente Juan Alexander Mendoza Argonedo, de 26 años de edad, alias el TAS, que es un palabrero de esa estructura que ordenó esas muertes. También estamos hablando de José Eric Flores Montes, de 25 años de edad, alias Cachicho, a quienes también se capturaron conjuntamente con Luis Orlando Mendoza Mendoza, de 21 años de edad, del alias Arno, a quienes se les encontró 227 porciones de marihuana y también se les encontró tres armas de fuego calibre 9 milímetros. Como ya escuchábamos, el director de la Policía Nacional Civil brindaba los detalles de estas personas que fueron capturadas en el departamento de Santa Ana y que por supuesto se les atribuyen homicidios del mes de diciembre, pero el director reiteró de que no se quedarán con los brazos cruzados ante cualquier criminalidad que se ocasione aquí en el país. Él también daba detalles de las capturas que realizaron en las últimas horas. Él hablaba de los operativos que se realizaron en los departamentos de Sonsonate Cabañas, donde se logró la detención de más de 25 sujetos que serán presentados en las próximas horas. Esta es la información que yo tengo para compartirles a esta hora, compañeras. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Feliz tarde para ti, Jennifer, y muchas gracias por compartir la información. Y varios accidentes de tránsito se han registrado en la capital. Esto durante las últimas horas, los cuales han dejado a una persona fallecida, una persona herida y varios daños materiales. Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales dejó un accidente de tránsito registrado sobre la 29 calle Poniente y la 5ª Avenida Sur en San Salvador. El irrespeto a las señales viales habría sido una de las causas, ya que uno de los conductores hizo un giro indebido provocando la colisión frontal. Al de la camionetilla lo trasladamos nosotros al hospital de Sacamil, con posibles golpes internos, por el impacto del golpe, con el nombre de José Aristides Carballo, edad, 32 años. Y aquí en este caso de la 5ª, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué hipótesis tienen ustedes? Mire, que ahí las cámaras dicen que el verde traía su sentido, pero hay un motorista que no anda licencia y se sentía el olor a anís, pero ahí las autoridades van a ver ese tema. Y siempre en la capital se reportó otro percance, esta vez sobre la Alameda Juan Pablo II, donde un automovilista habría perdido el control de su vehículo cuando se trasladaba de Oriente a Poniente, por lo que fue auxiliado de inmediato por los cuerpos de socorro, pero solo hubo daños materiales. Mientras que sobre el Boulevard Venezuela y la intersección de la 10ª Avenida Sur, el conductor de esta rastra se habría dormido al volante, perdiendo el control e impactando contra un puesto de agentes metropolitanos de San Salvador y un poste que prácticamente fue arrancado. Pese a la magnitud del accidente, no reportaron personas lesionadas, solo los daños estructurales. Con imágenes de José Delgado y Romel Hernández, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Con esta información vamos a hacer la primera pausa comercial, invitándole a que se quede con nosotros. Es que ante síntomas de gripe o tos, es muy común entre la población utilizar algunos remedios caseros, como por ejemplo la preparación de té a base de hierbas. Comerciantes del Mercado Central en San Salvador aseguran que estos productos han sido más buscados por la ciudadanía. Con el incremento de casos COVID en el país de infecciones respiratorias, muchas personas optan por preparar diferentes remedios caseros, como té de manzanilla, mezclar jengibre con otros ingredientes, entre otros, pues asegura que son eficaces para combatir estos síntomas. En el Mercado Central de la capital encontramos a Manuel, quien es naturópata, muy conocido en la zona, pues para él la mejor medicina se encuentra en los elementos de la naturaleza, y muchos de ellos ayudan contra estos malestares. Esta es una manzanilla preparada que le llamamos nosotros. Contiene manzanilla, gordolobo, semillas de aniquidamba, semillas de bálsamo. Esto lo puede tomar la persona cada cuatro horas, dependiendo de la gravedad de su problema. Lo puede tomar cada cuatro horas, la bolsita le sirve para cuatro litros, si la hierve toda. Esta semilla llamada niquidamba, aseguran quienes la comercializan disminuye las fiebres, y se ha sumado a las hierbas para tratar la gripe y tos, productos que han incrementado sus ventas desde los primeros días del año. Esto le sirve para lo que viene siendo este, para quitar la fiebre. ¿Para quitar la fiebre? Ajá, sí, para la fiebre. ¿Y este que tenemos por acá? Este es el gordolobo, para quitar las flemas. ¿Para quitar las flemas? Sí, para quitar las flemas. ¿Y este que está por acá? Es la manzanilla, es lo más reconocido para la gripe. ¿La manzanilla? Sí, la manzanilla. ¿Estos productos son los que más suele buscar la población cuando tienen síntomas gripales? Sí, es lo que más busca la gente hoy en día. Creo que sí funciona, sí funciona porque mucha gente me viene a buscar aquí. Les ayuda bastante este remedio. Muchos de estos remedios que se hacen en infusiones suelen ir combinados con miel de abeja, la cual contiene minerales como el hierro, calcio y vitaminas de gran beneficio para la defensa del cuerpo humano. A veces la gente cuando lo lleva me dice, mire, para qué sirve, pues sirve para varias cosas. Ah, pero yo la llevo para tos. Ah, y alguna receta en común. Fíjense que yo he oído que dicen que, bueno, yo la he ocupado con cebolla morada. Esta es manzanilla 100% natural, que al igual que los productos que se encuentran tras de mí, como el eucalipto y el jengibre, son los más utilizados por la población para preparar test y combatir síntomas gripales o tos. Sin embargo, queda criterio personal en que los utilice o optar por cualquier medicamento para tratar estos síntomas. Para Noticiero Hechos informó Aldair Tadeo. Y la población salvadoreña que presenta síntomas gripales y que por diversas razones no acude a clínicas u hospitales, tuvo la oportunidad de contar con una jornada médica en el centro de San Salvador, en la que se dispuso 75 elementos para atender consultas en medicina general, odontológica, psicológica y educación en salud. Al finalizar los procesos de salud y en caso de ser necesario, los capitalinos pudieron contar con medicamentos y kits de bioseguridad. Durante la jornada, los salvadoreños también pudieron contar con abate con el fin de evitar la propagación del zancudo transmisor del dengue y chikungunya. En esta mega jornada de salud se brinda atención médica general, atención odontológica, educación en salud, también se da medicamento y pues si alguien tiene bien se le puede entregar el abate. El objetivo de esto es, de alguna medida, cuando se hace la entrega también del kit de mascarilla y alcohol gel, recordarle a los salvadoreños, a los capitalinos, que el virus del COVID todavía está presente. Y en el municipio de Santa María, en Usulután, se están realizando jornadas de abatización con el fin de erradicar el índice larvario que existe en la zona. En el municipio de Santa María, como parte de disciplina del Ministerio de Salud, se están ejecutando jornadas de abatización casa por casa, donde están trabajando promotores de salud, inspectores, enfermería y médicos, esto con el objetivo de bajar el índice larvario. En esta oportunidad estamos abatizando los lugares priorizados, donde el año pasado se presentaron los casos y donde se están presentando casos actualmente, ya que nuestro municipio es grande, más de 3 mil viviendas, entonces necesitamos priorizar para ir poco a poco, llegando hasta todas sus casas, a darles el abate. El personal de salud le da a conocer a la población la importancia de conservar el abate en sus pilas o barriles. La bolsita de este es de 20 gramos y tiene una duración de dos meses. Nosotros le explicamos a la población que es importante que el abate lo mantengan en sus pilas, en sus barriles, en los objetos que tienen agua. El abate dura dos meses, la bolsita de abate, pero hay personas que sacan el abate, no les gusta, ¿verdad? Pero es importante que lo mantenga porque estamos nosotros con esto eliminando lo que es la proliferación del zancudo, ya que se evita que nazcan los zancudos, que tengan larvas en sus pilas. Este próximo fin de semana se espera que al municipio de Santa María llegue la bomba termodinámica para fumigar. Posteriormente nuestro municipio va a ser beneficiado el fin de semana con lo que es la bomba termonibulizadora que ya está programado para fumigar, digamos, la mayor parte donde se pueda entrar, ya que esa bomba anda en vehículo, donde se pueda entrar a fumigar todas estas viviendas. Asimismo, el inspector técnico de saneamiento ambiental de Santa María hace un llamado muy importante a la población a mantener sus viviendas limpias para evitar la proliferación de enfermedades. Si nosotros mantenemos limpia nuestra vivienda, vamos a eliminar muchas enfermedades, enfermedades gastrointestinales, como es parasitismo, ya que evitamos la proliferación de las moscas, la proliferación de los raedores ratones, que hay una enfermedad que es la ectopirosis, que la produce el ratón. Entonces todo eso es importante hacerlo en nuestra vivienda. El aseo en nuestro hogar es muy importante y así evitamos muchas enfermedades que se dan en los niños, en los ancianos, para así vivir una vida más saludable. Es importante que nos sumemos a estas campañas para la erradicación del zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, con imágenes de Carlos Amaya. Estefani Cruz, Impacto Noticias. Y la nueva junta directiva del Colegio Médico espera seguir siendo un referente científico en el país. Además, confían en avanzar en diálogos con el gobierno para atender de mejor forma los temas relacionados a la salud pública. Es Roberto Montoya, ginecólogo. A partir del 1 de marzo será el nuevo presidente del Colegio Médico, una voz científica en el país. Aunque han tenido algunas diferencias con las autoridades sanitarias, sostiene que el gremio está dispuesto a atender puentes para un diálogo académico y seguir laborando para crear políticas públicas. No somos políticos. Eso es esencial, que la gente lo entienda, que el gremio médico lo entienda también. Ha habido una situación de divorcio prácticamente. El Colegio Médico siempre ha estado atendiendo puentes. Ha estado ofreciendo planes, ha estado proponiendo acciones. Como dice usted, en un puente colgante, si acaso, si no se ha derrumbado todavía. Mi llamado es al señor ministro. Estamos en la disposición de dialogar. El colegio continuará con sus acciones que le manda la ley, que son mantenerse dentro de la academia. Y podemos dialogar, podemos colaborarle en muchas cosas, seguramente que sí. Así que estamos abiertos a la plática con el señor ministro Francisco Alaví y su equipo de trabajo. Además, Montoya opina cómo se ha manejado la pandemia, aunque sostiene que hay que mejorar en algunos aspectos. Hace hincapié que la información para lograr confianza en las personas que se niegan a vacunar debe ser constante y eficaz. Y están dispuestos a colaborar. Ideal es que se incremente la vacunación definitivamente. Es necesario más educación en la población. Hay grupos antivacunas aquí y en todas partes del mundo. Muchos, hoy leía algo que decía el artículo, que se había muerto cuatro de cinco en una familia antivacunas. Bueno, esa es la decisión de ellos. Aún así habrá personas que no quieran vacunarse. Dios los ampare, pues, ¿verdad? Tenemos de la parte internacional de la ciencia médica, entonces les vamos a dar como píldoras de datos. Periódicamente vamos a sacarlos. Aunque de momento no hay pláticas formales para sentarse con el ministro de Salud, Francisco Alaví, el presidente electo por el gremio médico, espera que al inicio de su gestión exista algún tipo de reunión para dialogar. Siendo él la autoridad máxima de salud en el país, poco tengo yo para decirle, mire, le convoco a. Yo tengo que esperar una invitación. Bueno, si es necesario que yo la gire, pues la giraría, pero no, yo esperaría una invitación de parte del señor ministro para ir a su despacho o donde él considere conveniente y platicar con él. No hay amistad, pero lo conozco, le he saludado, he platicado con él en algunas oportunidades y sé que es un hombre razonable y con quien puedo tener una actitud de colaboración, que es lo que debemos tener entre los dos, una colaboración. Más de 90 médicos han perdido la vida a causa del COVID-19. Montoya sostuvo que seguirán en primera línea trabajando para atender a la población. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y en su más reciente encuesta, la Cid Gallup reveló que un 84% de personas respaldan las labores del presidente de la República. En el estudio de opinión también se evaluaron áreas específicas. Por ejemplo, un 95% en el manejo de la pandemia, un 86% de apoyo en temas educativos, un 85% aprueba el trabajo en el área de salud y un 81% sostiene que el combate a la seguridad es el correcto. La muestra tomó las respuestas de 1,200 personas arriba de 18 años que viven en el país y con un celular activo. Y las preguntas se realizaron entre el 6 y el 12 de enero de este año. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Feliz provecho si usted almuerza a esta hora. Y ahora vamos con nuestra sección negocios hechos. Y le vamos a presentar el trabajo de un grupo de viveristas que con esfuerzo y dedicación están logrando que otros emprendedores puedan salir adelante. Jennifer Flores nos cuenta más a continuación. Es el espacio ideal para quienes buscan plantas ya sea para decorar viviendas o exteriores, pues en este vivero ofrecen una variedad de flores, plantas ornamentales, suculentas, entre otras. Aquí puede encontrar diferentes tipos de plantas, ornamentales, frutales. En ornamentales le tenemos rosas, veraneras, tipos de canastas, enbegonias, petunia, hortensias. La variedad está disponible. Y es que este negocio se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los viveristas, un sector que se vio afectado por la pandemia del COVID-19 y que ahora busca la manera de sostenerse en el rubro. Por eso ofrecen gran cantidad de plantas a diferentes precios. El precio varía en ella, hay de a tres, de a cinco, igual en la veranera varía el precio, en diferentes tipos de colores, según así es el precio, le tenemos de a cinco, de a ocho, en macetas, canastas. Desde este vivero, además apoyan otros emprendedores con la venta de artesanías, productos que a la fecha se han vuelto atractivos para quienes los visitan. Pues le tenemos artesanías, moldes para poner canastas, figuras de hormigas, igual para poner canastas, decoraciones que ella pues va a traer de otras. Y para seguir innovando y ser llamativos los productos, ellos distribuyen una variedad de macetas y personajes elaborados de cemento para la decoración de jardines. Aquí nos encargamos de, ya de darle el diseño, verdad, lo que es pintor. Se está apoyando. Se estamos apoyando allí, verdad, ayudándole a los demás, verdad, como una cadenita, verdad, si ella ayuda a los demás y viene ella acá, pues nos ayuda a nosotros también en lo que es el empleo, verdad, porque nosotros de esto aquí nos mantenemos, verdad, para poder llevar el sustento a nuestro hogar, verdad. Este grupo de viveristas esperan que el negocio mejore en los próximos meses para así seguir apoyando a otros con la venta y distribución de sus productos. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores para Negocios Hechos. El Road Market te da siempre lo mejor. Este 2022 iniciamos con las mejores promociones para vos. Visita nuestras tiendas a nivel nacional o pedila a través de nuestra app Road Market Go y compartí con todo de los mejores snacks y bebidas para cualquier ocasión. Para mayor información, visita nuestras redes sociales Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar. El ministro de Obras Públicas supervisó los trabajos realizados en la calle El Zapote, en el municipio de San Francisco Menéndez, esto en Aguachapán. El ministro de Obras Públicas llegó hasta el cantón El Zapote, en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán, para supervisar los trabajos de pavimentación de esta principal arteria, la cual se unirá al kilómetro pavimentado en el año 2019. Nosotros en el año 2019 iniciamos con la pavimentación de un poco más de un kilómetro de calle, la cual ya cuenta con las condiciones dignas para que puedan transitar vehículos, para que la población también se pueda movilizar de estos sectores. Pero la calle es más de un kilómetro, la calle son cerca de siete kilómetros aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Pues vamos a intervenir el resto de kilómetros, es decir, casi seis kilómetros, para poder garantizar que todas las familias de este sector se puedan transitar de una manera más ágil y de una manera más segura y ya no con las condiciones de la calle de tierra que tenían antes. Los habitantes de esta zona costera agradecieron al ministro de Obras Públicas. Ellos aseguran que el buen estado de la calle atraerá más al turismo en esta zona. Todos los turistas van a estar acá porque se les va a facilitar venir acá a las playas del Zapote. Y gracias, ministro, por todo lo que está haciendo también usted. Muchas gracias. Herrera, además, detalló que se intervendrán otras arterias importantes en esta zona sur del departamento de Aguachapán. Hay diferentes obras que se van a ejecutar a través del Ministerio de Obras Públicas, principalmente las conexiones aledañas de esta calle principal que vamos a pavimentar, de la calle del Zapote. Vamos a mejorar las vías de acceso aledañas para todas las familias que viven en este sector. Pero adicional a esas obras, pues también a través de la Dirección de Obras Municipales y a través de Fovial, pues vamos a estar recarpeteando y reconstruyendo algunas calles que son ruta MOP, que son ruta Fovial o que también son ruta municipal y que han estado dañadas por años, por décadas. En un lapso de 120 días, se espera terminar por completo un aproximado de 7 kilómetros, los cuales vendrán a dinamizar el turismo en esta zona costera de Aguachapán. Con imágenes de Ernesto Alguera, Jonathan Gorellana, Noticiero Hechos. Bueno, por otra parte, tráfico pesado se ha generado, esto debido a la reparación de una tubería principal de agua potable por parte de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda. Esto en una reparación que genera un efecto embudo, debido a que habilita uno de los dos carriles de la Alameda Juan Pablo II, complicando así el tráfico de la zona para las personas que se dirigen de Sollapango hacia el área metropolitana de San Salvador. La ciudadanía pide agilidad a los trabajos que se realizan frente al Banco Central de Reserva, ya que la consideran una arteria imprescindible del tráfico. Y en otros temas, en la Asamblea Legislativa se aprobó una nueva ley para evitar casos de maltrato animal y castigar a quienes lo cometan. Veamos en el siguiente informe lo que contempla. En la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal, un marco jurídico que brinda obligación y potestad a las alcaldías a intervenir en caso exista algún tipo de maltrato animal y que les permita incluso retirar a los animales de compañía, como perros y gatos, para entregarlos a hogares temporales u organizaciones de rescate de animales y puedan asumir su cuidado. A raíz de lo aprobado, también se creará el Instituto de Bienestar Animal para que se encargue de ejecutar dicha ley. Deberán adecuar las mismas dichas ordenanzas para evitar que sean incompatibles con lo previsto en esta ley. Las alcaldías que aún no contaren con ordenanzas municipales vigentes relacionadas con el objeto de esta ley deberán de emitir su respectiva ordenanza dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de inicio de vigencia de esta ley. Que ahora sí tendremos una ley porque es una ley especial. Teníamos una ley generalizada. Ahora bien, nosotros le hemos subido ya una ley especial. ¿Y qué quiere decir esto? Que una ley especial, que sí, estará para garantizar que los animales ahora sí tendrán el sustento jurídico que necesitan y trabajará directamente para ellos. La ley contempla tres tipos de faltas, leves, con multas de entre uno y tres salarios mínimos, que incluyen no identificar animales de compañía, comprar perros y gatos, o no brindar atención médica. Luego, las faltas graves, con multas entre cuatro y seis salarios mínimos, entre estas que los animales no tengan espacio adecuado, evadir su vacunación y tener conflictos vecinales por trato inadecuado. Y por último, las faltas muy graves, de siete a diez salarios mínimos, por el sacrificio de animales de compañía, no proveer agua y alimento, abandonar animales, zoofilia, compra y venta no autorizada, incluyendo plataformas digitales, entre otras. Esta ley fue trabajada con apoyo de activistas que velan por los derechos de los animales. Realmente se está viendo que las municipalidades están participando y nosotros como sociedad también debemos participar y unirnos denunciando. Ellos merecen ser defendidos, ya que son seres inocentes que no tienen la capacidad de defenderse y no tienen voz. Nosotros tenemos que ser la voz por los derechos de estos animalitos inocentes. En esta iniciativa se ha notado la buena voluntad, ¿verdad?, hacia una mejor cultura respecto al trato de los animalitos. Las leyes van a ser más duras respecto a todos los maltratadores, las sanciones van a ser más duras y pues es un enorme paso. Nosotros estamos muy contentos porque hoy por fin se va a poder trabajar con esta herramienta que nos están brindando. Las alcaldías ya no tienen más excusas para poder seguir trabajando, para poder hacer cumplir la ley. Según la ley aprobada, las sanciones impuestas podrían reemplazarse por trabajo de utilidad pública, acorde al monto de la multa. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bien, vamos a ir con más información porque en el continente americano también han sido aprobadas normativas que castigan el maltrato animal. Veamos cuáles son algunos de estos países. Las normas en países como Honduras, Costa Rica y Nicaragua toman en cuenta las cinco libertades básicas de los animales, las cuales han sido declaradas por la Organización Mundial de la Salud Animal. Por ejemplo, en Argentina en el año 2011 se decreta por el Poder Ejecutivo el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos. Mientras que en Bolivia la Ley para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato considera que ostentan el derecho a ser reconocidos como seres vivos y en Brasil son sujetos de derecho, en Chile incluidos dentro de los apartados relativos a los bienes del Código Civil. En Colombia, la Ley 84 de Protección Animal adopta el Estatuto Nacional de Protección de Estos y en Costa Rica hace referencia a la conservación de la vida silvestre. Mientras el precepto 71 en Ecuador indica que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. En nuestro vecino país, Guatemala, la protección y bienestar animal los reconoce como seres vivos que sienten, contando con una especial protección contra el sufrimiento y dolor. Mientras que en México, al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica, la situación legal se deriva de la tradición jurídica del derecho romano. En Nicaragua, la ley considera que los animales domésticos son seres vivos que sienten, prohibiéndose todo acto de crueldad que cause lesiones, sufrimiento o muerte. En Perú, se efectúa la protección y bienestar de toda especie, prohibiendo las peleas y finalmente en Venezuela, se prohíbe el sacrificio en la vía pública, mercados y campos feriales, así como la cría y el transporte insalubre. Inmar Batres, Noticiero Hecho. Igual para ti, Lore, feliz tarde y así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos. Gracias a usted por habernos acompañado. Les deseamos una linda tarde. Noticiero Hechos.